Este mamita, mamita bonita Oye, sembraste tu nombre en mi corazón Yo con un amor bonito, que le amo de corazón Me siento enamorado de tu belleza mi amor Yo con un amor bonito, que le amo de corazón Me siento enamorado de tu belleza mi amor Abre tus lindos ojitos, porque aquí llego tu rey que te va a dar de verdad Belleza como la estrella, bonita como la luna Brillante como el solcito, así eres tú mi amor Belleza como la estrella, bonita como la luna Brillante como el solcito, belleza de mujer que eres Con qué más puedo comparar Con qué más puedo comparar Así como te he pasado, que no derrotaba el amor Amaremos de por siempre, sin lastimarnos mi amor Así como te he pasado, que no derrotaba el amor Aquí le mostraremos como nuestros papitos Juraron amar por siempre Yo te lo juro mi amor, nos amaremos pa' siempre Una pareja ideal, te juro serás mi mujer Yo te lo juro mi amor, nos amaremos pa' siempre Una pareja ideal, te juro serás mi mujer Esposa, esposa, mujer y madre En ella te convertirás sola En una mujer amada Así será Como dijo el espirita Amor hasta la muerte Pero hay a veces que no cumplimos Pero ahí vamos Yo le ruego a mi papá Dios Que nos cuide nuestro hogar Para amarnos por siempre Así hasta la muerte Yo le ruego a mi papá Dios Que nos cuide nuestro hogar Para amarnos por siempre Así hasta la muerte Y no estamos enamorados Enamorados de la vida de la pareja Te llevas a tu lado En tu lugar Y abrazos y besos Remostrando de lo que se ama de verdad Para ti mi amor Con todo corazón Y el amor Tu padre de siempre Con estilo y posibilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!